Saludos para que? Saludos para que? Saludos para que te crees? Ok, saludos para empezar con el travieso Ay travieso, mandarnos unas maxi allá que queremos de vestidos Así como este estúpido de ir a hacer progreso como se viste con mujeres allá Eh, a quien mas? Nos contó la historia, la triste historia ahí A Cochon? A Cochon no le ha hecho meta Cochon? Toqui venga para aqui